Para casas y residencias se utiliza principalmente tres tipos de bomba, la periférica, la centrífuga y la jet. Usualmente la más utilizada es la bomba periférica debido a su bajo costo y a su versatilidad. Pero dependiendo de las condiciones existentes en la residencia o en la casa, es posible que estés necesitando otro tipo de bomba. Y en este video vamos a explorar cuáles son estas condiciones y de qué depende que utilices otros tipos de bombas entre periférica, centrífuga y bomba jet. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones en que no sabemos qué bomba elegir. En un almacén entre tantas marcas, tantos tamaños, tantas potencias, podemos llegar a tener esa confusión. Y en este video vamos a aclarar todas las dudas para que al terminarlo tengas claro qué bomba necesitas para tu instalación de casa o residencia. Primeramente vamos a ver de manera rápida las características principales de cada tipo de bomba. Y a continuación vamos a hacer un comparativo hablando de cada uno de los aspectos principales para que esto te sirva de guía y poder conocer qué tipo de bomba es la más adecuada para tu aplicación. La bomba periférica es una bomba con un impulsor regenerativo que tiene paletas en su exterior y envía agua a través de canales estrechos. Estas bombas son ideales para generar altas presiones pero bajo caudal. La bomba centrífuga es el equipo de bombeo más utilizado alrededor del mundo para transportar fluidos. Consta de un impulsor centrífugo que tiene a la vez curvos y este impulsor puede ser del tipo abierto, cerrado o semiabierto. Principalmente para agua potable se utilizan los del tipo cerrado ya que son más eficientes. Este impulsor genera energía hidráulica al fluido por medio de fuerza centrífuga. Para agua potable estas bombas se utilizan principalmente cuando se necesita más caudal y no tanta presión. Y por último tenemos a la bomba JET. Tiene un dispositivo llamado JET que produce un efecto Venturi y ayuda a que la bomba pueda tener mejor capacidad de succión. Vamos a ver esto con detalle más adelante. Antes de continuar me gustaría hacerte una invitación a que te suscribas a este canal y que también actives la campana de notificaciones. En este canal vemos todos los temas relacionados a equipos de bombeo y hidráulica. Explicados de una manera sencilla. Soy Rubén Cobos, ingeniero especialista en sistemas de bombeo. Además, si quieres más información visita mi sitio web www.rubenefcobos.com donde podrás obtener más información y más recursos de este apasionante tema. Ahora vamos a hacer el comparativo de los tres tipos de bombas. Después de esto vamos a tener claro qué tipo de bomba utilizar. Y tenemos como primer punto, aplicación. Para la aplicación tenemos que la bomba periférica sirve principalmente para suministro de agua a hogares pequeños o medianos. Principalmente con tanque de presión. La bomba centrífuga a su vez para sistemas de riego, también para bombear agua a tanque elevado a hogares medianos y grandes. Y finalmente la bomba jet tenemos para suministro de agua a hogares medianos y grandes con tanque de presión principalmente. En el segundo aspecto, función. La bomba periférica es principalmente utilizada para aumentar la presión con poco caudal. La bomba centrífuga genera mayor caudal con menor presión para aplicaciones domésticas. Y la bomba jet a su vez maneja ambas magnitudes. La presión o altura y también el caudal. Es decir, para muchos puntos de consumo. Ahora veamos precio. Con precio tenemos que la bomba periférica tiene un precio bajo y también precio medio. Entre eso estamos. La bomba centrífuga la podemos encontrar de precio medio a alto. Y finalmente la bomba jet de igual manera, precio medio a alto. Ahora en el aspecto instalación. La bomba periférica es una bomba más pequeña y compacta que es ideal para espacios reducidos. La bomba centrífuga puede necesitar más espacio para su instalación. De igual manera, la bomba jet necesita más espacio para su instalación. En cuanto a eficiencia. Eficiencia significa qué capacidad tiene la bomba para aprovechar la energía eléctrica y convertirla en energía hidráulica. Veamos ese aspecto. La bomba periférica no tiene una buena eficiencia. Es de baja eficiencia. A diferencia de la bomba centrífuga que puede tener una eficiencia alta y a su vez la bomba jet que tiene una eficiencia media. Entonces de las tres, la que aprovecha mejor la energía es la bomba centrífuga. Ahora veamos el aspecto de continuidad de uso. Podemos ver que la bomba periférica no es adecuada para usos prolongados o de alta demanda. A su vez, la bomba centrífuga es una bomba más confiable que tiene una gran durabilidad para uso continuo. Y por su parte, la bomba jet tiene una media durabilidad para uso continuo. Es decir, no se recomienda que esté prolongadamente encendida. En este aspecto, la bomba centrífuga tiene una ventaja de que puede tener un uso más prolongado que las otras dos. Ahora veamos en confiabilidad. Y aquí tenemos que la bomba periférica tiene una confiabilidad media, la bomba centrífuga una confiabilidad alta y la bomba jet una confiabilidad media. Y en este aspecto de confiabilidad, la bomba centrífuga es la que lleva a la delantera. Ahora en el aspecto de autosevado. Y tenemos que la bomba periférica no tiene autosevado, pero ojo aquí. La bomba periférica normal, la que está aquí en la imagen, no es autosevante, pero sí hay bombas periféricas autosevantes que son un poco más escasas, más difíciles de encontrar. Sí existen, pero la bomba periférica común no es autosevante. Esto hay que tenerlo muy claro. ¿Qué es el autosevante? Autosevado. La capacidad de que la bomba pueda volver a succionar cuando su línea de succión esté vacía. Esta capacidad de automáticamente recuperar la succión no la tiene la bomba periférica común. A continuación, la bomba centrífuga tampoco es autosevante, como la que está aquí en la imagen. Las bombas centrífugas convencionales no son autosevantes. Hay bombas centrífugas autosevantes, como la que está aquí en la imagen, pero las que habitualmente se utilizan para aplicaciones domésticas no son autosevantes. Por último, tenemos la bomba jet y aquí sí tenemos que indicar de que la bomba jet es una bomba autosevante. Toda bomba jet es una bomba autosevante debido a su configuración. Es decir, que tiene la capacidad de recuperar el agua en la línea de succión si esta está vacía. Y como último aspecto, tenemos la altura de succión. Esto es, que bomba puede tener una mayor distancia desde la bomba, desde la línea de succión hasta la superficie del agua. Esta distancia se denomina altura de succión. Y aquí vamos a ver que en este aspecto, la bomba centrífuga tiene una capacidad para manejar la altura de succión media. A su vez, la bomba centrífuga tiene una capacidad de altura de succión bajo. ¿Por qué bajo? ¿Por qué no medio? Porque debido a cómo esté esa instalación, es posible de que la bomba centrífuga no esté en sus mejores condiciones de succión. Es decir, hay que tener mayor atención en la altura de succión en una bomba centrífuga. A diferencia de una bomba periférica, que tiene una mejor capacidad de succionar agua que una bomba centrífuga. No estoy diciendo que la bomba centrífuga no pueda succionar cercano a 8 metros. Lo puede hacer, puede tener una gran altura de succión, pero es un punto donde hay que tener más atención para la aplicación de la bomba centrífuga. Ahora, finalmente, la bomba JET, con este aspecto de altura de succión, tiene mejor capacidad precisamente por su configuración, por el Venturi que tiene interno. Esto provoca o produce una mejor capacidad para manejar la altura de succión. Hay bombas JET que pueden tener incluso 9 metros de altura de succión. Es la bomba que tiene, entre las otras dos, la mejor capacidad para manejar la altura de succión. Bueno, ya hicimos el comparativo, pero ¿cuál elegimos en resumen? Basado en todos esos criterios, en líneas generales podemos indicar de que si tienes una aplicación donde sea un hogar pequeño de pocos puntos de consumo y una presión de baja a media o incluso alta, podemos elegir una bomba periférica. A su vez, si tenemos un hogar o residencia de muchos puntos de consumo, un hogar mediano a grande, donde no se exijan grandes presiones y su abastecimiento sea por medio de tanque elevado o con tanque de presión, pero no de altas presiones, no de un rango de 40-60 PSI, sino tal vez de 20-40, podemos elegir una bomba centrífuga porque tenemos la capacidad de entregar más caudal de agua. Y por último, tenemos la bomba JET. La bomba JET tiene una principal ventaja de que, lo dijimos, tiene una mejor capacidad para succionar agua y aparte de eso, es autosebante. Y adicionalmente, nos puede generar alta presión y también puede abastecer un caudal importante para un hogar mediano o grande. Es decir, si tienes un hogar mediano, grande, donde necesites una presión considerable para poner con tanque elevado, perdón, con tanque de presión, puedes elegir una bomba JET. Y con la ventaja de que esta bomba tiene una mejor capacidad de succión. Claro que la decisión final está ligada a los otros aspectos que también se vieron, como costo, mantenimiento y eficiencia. Y si justamente estás interesado en este aspecto del mantenimiento, tengo una invitación a mi formación en línea. Un curso especializado en la reparación y mantenimiento de equipos de bombeo. Desde la bomba más pequeña, una bomba periférica de medio HP, hasta un equipo industrial, por ejemplo, una bomba de alto caudal del tipo succión final. Con esta formación estarás capacitado para llevar a cabo mantenimiento y reparación a una gran variedad de equipos y mejores tus capacidades técnicas y profesionales. Y también puedas iniciar un negocio rentable. Por lo pronto te invito a seguir viendo el contenido y si te interesa calibrar con precisión un presupuesto, dale click a este video. Te agradezco mucho por quedarte hasta el final de este y nos vemos en una próxima ocasión.